Mientras tanto, vamos a conversar con Ángel Lockhart. Don Ángel, ¿qué significa este acuerdo para ese país latinoamericano? Ya que usted también estuvo por allá, residió durante varios años. Y son casi 60 años de esta percepción, de esta mentalidad de guerrilla y de enfrentamientos armados. ¿De verdad será una paz real en lo adelante para el pueblo colombiano? Mira, Colombia es uno de los países del continente con mayor cantidad de recursos. Y el mejor recurso que Colombia tiene son los colombianos. Este conflicto había afectado a Colombia de manera decisiva. De tal manera que en el año 2007, 2008 y hasta el 2009, Colombia estaba entre la lista de estados que se consideraban fallidos. Hubo acciones del gobierno exitosas del presidente Uribe. Entonces era ministro de defensa el hoy presidente Santos, que redujeron las áreas de influencia de la guerrilla. Pero es cierto lo que ha dicho Narciso. La guerrilla no resultaba derrotable. En consecuencia, lo que hoy ha logrado el gobierno y las cabezas de la guerrilla de negociar un acuerdo de paz es lo mejor para Colombia. Los colombianos hoy tienen razones sobradas para sentirse contentos y optimistas del futuro. Desde luego, lo que se está firmando en este momento en La Habana es un acuerdo de paz de cese bilateral de acciones de carácter militar que da inicio en términos formales a un proceso. En la Corte Constitucional de Colombia habrán de conocer el plebiscito que ratifique este acuerdo. No pueden conocerlo hasta que el acuerdo esté firmado y se convierta en una norma. La Corte Constitucional habrá de definir, de dar detalles, de reducir o de ampliar lo que hoy se firme. Y hay cosas ahí pendientes que van a requerir tiempo y que van a requerir mucha buena voluntad de todos los colombianos y de sus instituciones. Se firma la paz, pero hay que organizar el tema de la justicia transicional. Hay que ver lo que se va a hacer con 8 millones de víctimas. Hay que ver cómo se van a reinsertar los que han estado en la guerrilla. Hay que ver, además, cómo se organiza el tema de la justicia transicional. Como ya ha dicho el periodista que ustedes han entrevistado desde Colombia, hay que saber ahora si van a ser jueces de Colombia, si van a ser jueces de carácter internacional, cuál es el tipo de delitos, cuáles son las penas. Todo eso hay que trabajarlo ahora. ¿Cómo se va a tratar el tema agrario? Hay zonas agrarias amplias de Colombia. República Dominicana cabe 23 veces en Colombia. Que necesitan un régimen particular ahora para acometer la tarea del desarrollo. Lo que sí es cierto es que hoy se inicia para Colombia un proceso del que más adelante van a participar los colombianos con plebiscito o con la forma de consulta popular que sea. Y entonces viene un proceso en el que se enfrentan los presidentes, querrámoslo o no, los presidentes Uribe y el actual incumbente Santos. El presidente Santos en este momento tiene una figura bastante deteriorada en Colombia. Y ojalá los acuerdos no se personalicen entre el presidente Uribe que iría por el no y el presidente Santos que iría por el sí. Ojalá que prime el sentido común y que la postura, por ejemplo, de los que están por el no a los acuerdos sea una postura para moligerar los acuerdos en términos de que sean lo mejor para Colombia y no sencillamente de oponerse. Porque creo, en resumen, que la mayoría de los colombianos quieren el acuerdo. Porque Colombia con paz es una nación distinta. Es una nación llena de esperanza y de recursos para asegurar a los colombianos un mejor futuro.